Más de 90 adultos mayores del municipio de Progreso de Obregón fueron los beneficiarios de un viaje con destino a la ciudad de Aguascalientes, mismo que fue otorgado por el sistema DIF nacional a través del DIF estatal que encabeza Eda Viterramos. Esto fue posible debido al cumplimiento en tiempo y forma del programa Calidad de Vida en el Adulto Mayor. En dicho viaje se realizaron actividades lúdicas y recreativas con el único propósito de distraer y relajar a los adultos mayores y que como resultado de esto, que ellos disfruten unos días de felicidad y sano esparcimiento en los destinos más bonitos de México. Destacando que los trabajos del sistema DIF municipal de Progreso de Obregón han dado importantes frutos y se ven reflejados con estas acciones, por lo que el gobierno municipal de Progreso de Obregón, que encabeza el alcalde Armando Meralguín, seguirá trabajando fuertemente con los sectores más vulnerables a fin de garantizar su bienestar y vida digna. El trabajo en el sistema DIF municipal de Progreso no para y es por eso que se continuarán atrayendo gestiones de impacto y de gran apoyo para las y los adultos mayores. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.